Estamos pensando en ideas de cómo promocionar todo lo que hace Trenquelauken en Buenos Aires. Estamos pensando en tener un local de venta de productos de Trenquelauken, que tenemos muchos y muy buenos, pero que no tienen visibilidad, para abrir un canal de venta en Buenos Aires, en un lugar así paquete, en un lugar en Barrio Norte, pero tenemos mucho para ofrecer Trenquelauken, de nuestra gente que puede tener un canal de venta que hoy no tiene. Todas esas cosas hablan de la complejidad y de un trabajo que tiene que ver con innovación y desarrollo, muy relacionado con el polo científico-tecnológico y el Club Social de la Innovación, que se va a inaugurar en pocos días más. Así que hay un trabajo muy interrelacionado entre Marcelo Ferreira y el área de sistemas, el tema de turismo, el tema de emprendedorismo, y es realmente motivador. Tenemos este nuevo escenario que se nos plantea, además de la producción primaria, de los tambos, de la leche, de los quesos, de todo lo que tiene Trenquelauken de producción primaria, hay que agregarle valor y hay que trabajar en las cadenas de valor, y hoy estuvimos hablando justamente con Celina y con Clarisa de ese tema. Y vamos a involucrar a los productores, a los grandes productores, a la gente que tiene esto del emprendedorismo, pero una visión del desarrollo de Trenquelauken en una mesa con reuniones mensuales, bimestrales, para que ellos también nos transmitan y nos den el termómetro si vamos bien, si tenemos que poner más energía en algún lado, empezar a recibir también un feedback de ellos para desarrollar este Trenquelauken que necesita un salto.